Saludos, buenas tardes, muy buenas tardes. Cuando el reloj marca la una con cinco minutos, iniciamos con Amorín y nuestra editorial de hoy lunes 10 de abril. Hoy quiero retomar lo dicho en nuestra editorial del viernes, finalizando la semana pasada. Seguir con el llamado necesario a la paz, a la cordura, a la sana convivencia de todos y todas en este país alegre, en esta Venezuela que nos cobija a diario. Es necesario que tengamos en nuestro accionar como premisa ser instrumentos de paz, de conciencia, de amor entre compatriotas. No caigamos en los llamados alocados de aquellos que solo ven a través de los ojos del odio y se comunican con el lenguaje de la violencia. Aquellos hombres de cabezas medianas, como decía Antonio Machado, capaces de embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza. Vamos a ver, por favor, un pequeño fragmento, un video de lo que ocurrió en la última protesta que han denominado Pacífica, en la ciudad de Caracas. El paso del día de la Rousseau vio el juez, Pacífica, así la han llamado. Las imágenes hablan por sí solas. Esto ocurrió en la dirección ejecutiva de la magistratura en el municipio Chacao del estado Miranda, en lo que fue hasta ahora la última acción violenta. Ahora, nuevamente le hablo a usted, amigo y amiga de oposición, que no acompaña estos actos de una obra macabra, a que levante su voz, a que eleve su mano por la paz, que su participación sea protagonista de una Venezuela mejor, con su crítica, claro está, con su esfuerzo, con su palabra y con su acción decidida para detener a los infaustos que hoy pretenden incendiar al país. y ser dueños en las tinieblas. Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Esto lo decía Antoine Sainé-Exupery. Y con él los invito a eso, a poner decididamente nuestra inteligencia al servicio del amor, para tener una patria de paz y de justicia. Hoy estaremos conversando con Jairo Ortiz, padre de Jairo Ortiz, joven asesinado el pasado 7 de abril en Carrizal, Estado Miranda. Luego, conversaremos con el diputado a la Asamblea Nacional, Ricardo Sánchez. Así concluimos nuestra editorial por el día de hoy. Vamos a una pausa y ya venimos con más. Continúa con Amorín. Es la una con quince minutos de la tarde. Seguimos en Con Amorín. Les recuerdo nuestra etiqueta es en numeral paz. Numeral paz con Amorín. Vamos a conversar en esta parte del programa con Jairo Johan Ortiz Fagundes. Señor Jairo, muchas gracias por venir. Entendemos que no vive en este momento el mejor momento de su vida. Es un momento doloroso. Por eso, primero, el sentido pésame de todo el equipo de Venezolana de Televisión. Y nuestro apoyo y nuestra fortaleza para estos tiempos que le está tocando vivir. Lamentablemente, tiempos que se han utilizado respecto a la muerte de su hijo para hacer manipulación desde algunos sectores de la política nacional. Desde el día que se da a conocer la triste noticia del fallecimiento de su hijo, de Jairo Johan Ortiz Bustamante. Han salido llamados de todo tipo. Se ha dicho de todo. Se ha dicho que su hijo formaba parte de una protesta violenta. Que su hijo fue asesinado en una protesta violenta por la Guardia Nacional Bolivariana. Se escribió incluso por Twitter. Nosotros tenemos algunos que capturamos durante ese día. Algunos, por ejemplo, como el del gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Culpó al ministro Reverol de ese asesinato como si literalmente se hubiera dado la orden para asesinarlo. Enrique Capriles, acá está urgente, por órdenes del ministro Reverol, que obliga al comandante de la Guardia a reprimir sin importar vidas. Y con la nota de NTN24 sobre lo ocurrido en Montaña Alta. Luego también, en estos diferentes mensajes que se han venido publicando, María Corina Machado escribió Jairo Ortiz, es el joven asesinado en Carrizal. Protestaba junto a otros vecinos cuando fueron atacados por fuerzas de seguridad del régimen. No más, decía María Corina Machado. Y pues uno de estos muchachos influenciadores en los últimos tiempos en las redes sociales, hablaba de Jairo Ortiz, 19 años, asesinado ayer en Montaña Alta, estaba Miranda, en una protesta. Tu muerte no será en vano. Disculpa que le haya hecho toda esta introducción, señor Jairo, pero sí nos gustaría saber quién era su hijo, quién era Jairo Ortiz, y si algo de esto tiene que ver con lo ocurrido. Fíjese, desde el momento que ocurre esta situación con mi hijo, enfrentamos un dolor muy grande por la pérdida del niño. Y estando en los trámites de toda la situación para el funeral y la siembra del niño, pues empiezo a escuchar muchas situaciones con respecto a la muerte de mi hijo. Y se me vino la idea, precisamente, de tratar de buscar algún medio de cómo limpiar el nombre de mi muchacho en ese sentido. Mi hijo era totalmente apolítico. Mi hijo no le gustaba meterse en política. Mi hijo tenía otras aspiraciones. Mi muchacho, simplemente, pues, se dedicaba a sus poemas, se dedicaba al amor, pues. Estaba muy enamorado de su novia y lo único que él hacía era hablarnos sobre eso, sobre los planes que tenía en algún momento, a mediados del año pasado, me había comentado querer ir a Panamá con su novia, hacer vida, trabajar allá. Ya recientemente, pues, había cambiado esos planes para ir igualmente con su novia a Colombia, pues. Entonces, tenía muchos planes, muchas cuestiones y, si se pone a ver, en las cuestiones que él escribía, básicamente, él se dedicaba, era a poner mensajes sobre su novia o simplemente, pues, colocar sus poesías y sus pensamientos. Jamás mi muchacho hablaba sobre política. Hemos estado, desde ese día, señor Jairo, haciendo una revisión, precisamente, de las redes sociales de su hijo. Y, en efecto, no hay ni un solo mensaje que haga alegoría, nada que tenga que ver ni con partidos políticos, ni con la política nacional y ni siquiera con el tema de las protestas. Desde ese día, se ha venido, pues, lamentablemente, manipulando mucho sobre este caso, al punto tal que usted recibió una llamada de María Corina Machado. ¿Qué ocurrió con ese tema? Porque, además, se ha dicho que, desde el momento que usted recibe esa llamada, casi que ha sido comprado por el gobierno para salir a declarar. Correcto. Cuando recibo la llamada, precisamente, venía llegando del cementerio. No sabía exactamente quién estaba llamando, pues, pero, de verdad, sentí mucha impotencia, rabia. Y no es porque yo quiera politizar el asunto. Yo pudiese, como cualquier ciudadano venezolano, tener alguna inclinación política. Ese es mi derecho. Pero, de allí, a que, por todas estas protestas, porque las protestas se pueden hacer, estamos en un país democrático, pero mientras sean pacíficas. Ahora, si utilizamos todo este asunto, para eso no me parece. Entonces, cuando recibí la llamada, sí, de verdad, me molestó, me echó... Tuve mucha indignación, pues, y simplemente apagué el teléfono y no quise seguir escuchando más nada, pues. Porque, de verdad, o sea, si se seguía con ese asunto. Y el dolor que siente su mamá al saber que, este, mientras estábamos en la funeraria, nos llegaban comentarios que, este, por el este, había unas marchas y estaba la imagen de mi hijo. Incluso, yo tengo una niña de siete años. Mi niña me llama y me dice, yo estaba tratando de mantener todo eso bien oculto, y me dice, papá, este, mataron a mi hermano. Y yo, hija, pero, ¿cómo te enteraste? No, las noticias por YouTube, hay unas cuestiones, me meto en YouTube para ver, y ahí mismo, en la funeraria, para ver qué ocurre. Veo unas imágenes de un alcalde con un cuerpo dibujado en el piso y colocando una bandera. Y yo digo, pero, Dios mío, ¿qué está ocurriendo? A mi muchacho ni siquiera le gustaban ninguna de estas situaciones, ni un bando ni otro. Mi hijo estaba dedicado simplemente a, este, sus pensamientos, a lo que él simplemente quería y quería hacer. Efectivamente, han, mi hermana recientemente me llamó diciendo que el gobierno me había comprado, que ahí por las redes sociales que me habían pagado un millón de dólares, que yo vendí a mi hijo. Como, mire, pueden hablar de mí lo que quieran, pero yo sí empecé a emprender esta, esta batalla es por mi hijo, por su pensamiento, por, por lo que era mi hijo. Y, y simplemente, pues, quiero que, que se limpie su nombre, que se limpie, este, lo que él pensaba. Y no era, precisamente, violencia. Mi hijo era totalmente pacífico. Señor Jairo, frente a los hechos que se han revelado en las últimas horas, no solamente se dio la captura del funcionario de la Policía Nacional Bolivariana que cometió este crimen, sino que, además, ya lo confesó. Hace pocas horas se dio a conocer que este funcionario ya confesó lo que ocurrió con su hijo. Frente a estos hechos, ¿qué tiene que decirle Jairo Ortiz a la población venezolana? A aquellos que, por un lado, están confundidos y, por otro lado, intentan seguir manipulando con la imagen y con el nombre de su hijo. Fíjense, básicamente, quiero justicia. Y sí, efectivamente, aquí vemos las dos caras de la moneda. Por un lado, hay protestas, este, bastante violentas. Y, por el otro, como el caso de Carrizal, donde cae mi hijo, ahí era una protesta pacífica. Mi hijo no estaba involucrado en la protesta. Mi hijo simplemente estaba pasando por allí. Se había encontrado con un amigo, de repente, curioseando, como cualquier muchacho, estuvieron cerca. ¿Y por qué le digo que es la otra cara de la moneda? Porque, según me cuenta el amigo, pues, que estaba con mi hijo, habían dos piquetes, uno de la Guardia y uno de la Policía Nacional. Habían unos muchachos filmando el asunto, aparentemente los policías no les gustó eso. Y uno de ellos salió del piquete, de Policía Nacional, salió del piquete y enseguida le disparó a mi hijo. Ahora, viendo eso, recuerdo el artículo 68 de la Constitución, ni de un lado ni de otro deben tener armamentos. ¿Por qué ese policía tenía armamento? ¿Por qué allí, en ese piquete, ese señor tenía un armamento? Eso me pone a pensar muchas cosas. Me pone a decir, bueno, ¿será que a este señor simplemente le dijeron, busque un muerto? Simplemente, o simplemente quiso agarrar y descargar rabia, que lamentablemente cae mi hijo, pero si hubiese caído cualquiera de los otros muchachos que estuviesen ahí, también irían a decir en las redes sociales que a ese padre le pagaron también. ¿Será que permitiría a ese padre que no se hiciera justicia? También me pongo a pensar en lo siguiente, porque estuve investigando. Resulta que si es un oficial de policía, los mantienen, no sé si esa es la situación, los mantienen en el CICPC. ¿Va a estar en una celda este señor del CICPC más tranquilo? En vez de ya que simplemente lo saquen del cuerpo policial y mientras espera que se le haga un juicio y tenga su debido proceso, pues este señor ya debería estar en un penal. En las declaraciones que daba precisamente el Ministro de Interior, Justicia y Paz sobre este hecho, pues se ha indicado ya en varias oportunidades que se van a seguir los procedimientos. Ya el funcionario acaba de confesar precisamente esto que realizó, que además, como usted lo indica, ninguno de los cuerpos policiales y ninguno de los cuerpos de seguridad que se encuentran dentro de los procesos de manifestación deben estar armados. Funcionario de servicio de tránsito, funcionario de servicio de tránsito que se encontraba allí en este momento. Pero sí me gustaría, porque tengo que irme a una pausa, señor Jairo, un llamado de su parte a los que hoy siguen en las calles con manifestaciones, pues no pacíficas, que intentan generar violencia en el país, pero que a su vez usan el nombre de su hijo, que nada tenía que ver con la política para aupar estas manifestaciones violentas. Ok, si quisieran realmente utilizar el nombre de mi hijo para algo, utilícenlo para la paz, utilícenlo para que se vea que simplemente, pues hay otras maneras de cómo poder solventar todas las situaciones, quizás con el diálogo, pero no me estén utilizando la imagen de mi hijo, simplemente para seguir generando más violencia y más situaciones que, por supuesto, mi hijo para nada aprobaría. Un elemento importante, señor Jairo, primero, de verdad, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Sabemos que no es una situación sencilla la que vive el día de hoy. Lamentablemente, este señor que cometió el crimen, que ya ha sido detenido, que ya ha declarado y confesado, pertenecía al cuerpo de tránsito. Además, nada tenía que ver esta persona con los cuerpos de seguridad que se encontraban allí para resguardar a la ciudadanía en medio de una manifestación, que además se encontraban allí con la intención de llevar paz a toda la población de Montaña Alta. Lamentablemente, repito, este señor de tránsito, que nada tenía que ver con esto, cometió un crimen que seguro estamos, las instituciones en Venezuela cumplirán con el rigor y podrá usted tener justicia por la vida de su hijo. Eso es lo que espero. La verdad, muchísimas gracias. Gracias a usted por el espacio. Y un placer, de nuevo, nuestro apoyo y nuestra fuerza desde acá y desde Venezolana de Televisión, desde cada una de las personas que estamos acá para con usted. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa. Es la una con 28 minutos. Al regreso estaremos conversando con el diputado Ricardo Sánchez. Ya venimos. Continúa con Amorín. En la una con 35 minutos de la tarde, tuvimos la oportunidad de tener durante un segmento más a Jairo Johan Ortiz Fagundes, que es padre de Jairo Ortiz, que, pues bueno, ya por lo conversado con el señor Jairo, hemos conocido parte de lo que lamentablemente se ha hecho después de la muerte de Jairo, de su hijo. Señor Jairo, un tema que, pues no habíamos tocado en la parte anterior. Ocurre lo que ocurre con la llamada de esta señora dirigente de la oposición venezolana, María Corina Machado. Pero también usted recibió llamadas de parte de funcionarios del gobierno nacional. Entre ellas el ministro Ernesto Villegas. ¿Por qué no trancarlo al ministro Ernesto Villegas? ¿Por qué sí conversó con él? Porque realmente quería un espacio. Quería solicitar un espacio en cualquier sitio. O sea, incluso, básicamente yo lo que quería era intentar hacer un comunicado. Y en este comunicado, pues tratar de limpiar la memoria de mi hijo, este, el ministro Villegas, pues, me llama y le pido, pues, le solicito si hubiese algún tipo de correo electrónico o algo donde yo pudiese enviar esta información. Incluso, no solamente allí, sino estaba tratando de indagar si en cualquier otro canal, cualquier otro asunto no perteneciente al Estado, yo podía enviar ese mensaje. ¿Cómo ha sentido que ha sido la reacción o la respuesta de parte, por ejemplo, del ministro Villegas y de las personas que desde el Estado se han comunicado con usted? Muy buena. De hecho, al hablar con el ministro en cuestión de cinco minutos, pues, pude expresar lo que sentí en ese momento y que se tratara, pues, como le digo, de limpiar la memoria de mi hijo. Pero, lamentablemente, pues, entre todas esas situaciones, queriendo hacer algo bien por mi hijo, pues, simplemente han transversado toda la situación de por qué a uno así, por qué a otro no. Incluso diciendo, pues, que mi hijo me odiaba, que yo estoy buscando no sé qué situación con esto. Señor, me gustaría hablar, señor Jairo, ¿quién era su hijo? Es decir, ¿qué puede decirnos hoy sobre quién era Jairo Johan Ortiz Bustamante? ¿Cómo era él? Mi hijo era muy soñador. Mi hijo tenía mucha fe, mucha esperanza. Mi hijo tenía muchas aspiraciones para su futuro, para intentar salir adelante. Tal como le comenté, quería irse a Colombia, quería intentar hacer otras cosas por allá con su novia. Cuestión que, desde el momento que me había conversado, no de Colombia, sino de Panamá, yo le había dicho, bueno, hijo, yo te respaldo, es tu decisión. Pero a mi muchacho le encantaba la poesía, le gustaba la música. Él estaba pendiente era de sus cosas y no estaba pendiente del asunto de los demás. ¿Qué siente que podría haber, el día de hoy, ese espíritu de su hijo, de Jairo Ortiz, frente a la violencia que han intentado desbordar desde algunos sectores? Frente al llamado de algunos personajes de la política de la derecha venezolana que siguen usando su nombre en ese fin. Tal como le había dicho anteriormente, si quisieran utilizar el nombre de mi hijo para algo, pues utilicenlo para la paz. Utilícenlo para el diálogo. Pero no quisiera, como, repito, si quiere, vilipéndeme como quieran. Piensen de mí lo que quieran, porque ya lo están haciendo, incluso, pues, hasta la mamá del niño ya me pasó mensajes diciéndome cosas. Yo lo único que he querido con toda esta situación es sabiendo que ahí pueden haber ciertos vicios a la hora que agarraran a este señor, pues, que vilmente asesinó a mi hijo. Que no pudiesen haber algunos vicios donde pudiese salir en libertad antes. Quería hacer en la parte pública que eso no quedara impune. Que simplemente a esta persona que vilmente, pues, mató a mi hijo, a esa persona se le aplique todo el peso de la ley. Esto es lo único que yo he querido hacer, limpiar el nombre de mi hijo y pedir, solicitar a cualquier sector, a cualquier persona, bien sea de gobierno, bien sea de oposición, si a bien necesitan ayudar, pues, entonces, ayuden a impulsar a que esta persona realmente pague con todo el peso de la ley y haberme quitado a mi muchacho. Eso es lo único que yo pido. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias por también habernos acompañado un bloque más en el programa. De verdad, señor Jairo, muchísimas gracias. Y nuevamente, todo nuestro apoyo en este momento. De verdad, agradecido. Ahora sí, nos despedimos de Jairo Johan Ortiz Fernández. Fagundes. Fagundes, correcto. Jairo Johan Ortiz Fagundes, a regreso. Vamos a estar conversando con el diputado a la Asamblea Nacional, el señor Ricardo Sánchez. Ya venimos.